Sí, este fin de semana, el sábado 17 a las 3 de la tarde se hace la décimo tercera fondo de las 12 a Bragado, que es una competencia que se viene realizando hace varios años con el incentivo de que, bueno, se termina, en realidad concluye de realizarse el día que se asfalte la ruta 42. Así que, bueno, es creada por el nombre, lo llega por Haroldo Conti, que era un escritor, bueno, que en uno de sus cuentos, que el nombre es La Fondo de las 12, que narra la historia de su tío compitiendo, que llegan a Bragado. Bueno, nosotros hicimos honor a este escritor y lleva el nombre a esta competencia. En esta ocasión van a ir hasta Guarnes, como se estaba haciendo en las últimas oportunidades, ¿no? Sí, se va a salir de la pista de ciclismo con un alargado oficial en la rotonda de la ruta 46 y desde ahí se va a ir hasta Guarnes, retomando y llegando por el terraplén a la pista de ciclismo nuevamente. ¿Hora de iniciación, César, de la competencia? Tres de la tarde. Va a haber, en realidad, dos tramos de competencia. Uno que va a ser los cicloturismos y promocionales, que van a correr 40 kilómetros, que ellos van a volver en Bragado Chico y el resto sí va a llegar hasta Guarnes. Bueno, con la competencia de cicloturismo y promocionales va a tener alrededor de 40 kilómetros y el resto 60. Y sí, pero van a alargar todo a las tres de la tarde y después se van a separar los pelotones. ¿Tiempo estimado de los corredores de punta o una hora y veinte, una hora y media por ahí? Exacto, sí. Casi siempre está rondando menos de una hora treinta, dependiendo también de si va a haber mucho arenal o no. Creo que hasta ahora el circuito está bastante duro, así que va a ser rápido. ¿Corredores de importancia de la zona que se esperan? Sí, están invitados todos. Creemos que van a concurrir bastante personas porque incluso tuvimos el apoyo de Guillermo Rojo, que era el organizador o es el organizador de la Correcaminos de French, y él nos donó en esta oportunidad todo lo que él había comprado y adquirido para hacer la competencia por una cuestión de que la fecha que había puesto se la quitaron o, entre comillas, hicieron otra carrera, entonces medio que se ofendió y decidió colaborar con nosotros. Bueno, esperemos que vaya bien en la competencia, que todo salga como ustedes esperan y echan la invitación para que la gente vea ese gran espectáculo también. A partir, me dijiste, de las quince horas, desde la pista de ciclismo, ahí es la partida. Sí, a las tres de la tarde van a estar saliendo todos los competidores y retomando cerca de cinco y media, seis de la tarde, así que están invitados toda la gente que quiera ir a ver y también a participar, porque bueno, como te comentaba, hay una competencia que es cicloturismo y ahí puede competir cualquier persona.